Manuel Scott, coordinador de Movimiento Ciudadano, acompañado de la diputada Natalia Rivera, el diputado Ernesto de Lucas, el regidor Gustavo Almada y el coordinador municipal Luis Bueno, presentaron una solicitud de acceso a la información para conocer todos los detalles de la contratación de la empresa EMCO, una empresa con irregularidades y que ha tenido denuncias en otros municipios. Que no tenía que ser con una empresa como EMCO, una empresa que ya arrastraba inconsistencias y que ya venía con medidas de otros municipios donde se les había acusado de no dar un buen servicio. La diputada Natalia Rivera dijo que a pesar de las diversas denuncias en otros municipios como Navojoa, el alcalde Javier Lamarque insistió en contratar a esa empresa. Por esta razón y por las sospechas que ha generado dicha contratación, se solicitó vía transparencia al municipio toda la información detallada de la negociación con la empresa. Una laguna jurídica muy grande en donde si la empresa anterior retira sus luminarias, esta empresa que entró EMCO no está contratada ni para arrendar ni para vender luminarias, se está contratada para dar mantenimiento a unas luminarias que no son del ayuntamiento. Ese es el absurdo del contrato con EMCO. Entre los cuestionamientos enviados al alcalde Javier Lamarque se encuentran los resultados de la investigación solicitada por el Congreso del Estado con respecto a si fue personal de EMCO los que sostuvieron reuniones con diputadas y diputados del Estado de Sonora, ostentándose como personal del ayuntamiento. Los empresarios, porque si se lo advirtieron la sociedad organizada de que no tenía que hacer con esa empresa, si se lo advirtieron los institutos de oposición, ¿por qué decidió avanzar con esta empresa? Y la pregunta yo creo que la hago clara, es la empresa favorita de los Lamarque Patiño. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.